¿Qué es la maldición de los recursos naturales no renovables? No hay una institucionalidad suficientemente sólida para garantizar la aplicación de estrictas medidas regulatorias que garanticen la preservación de los intereses públicos y no la suplantación y la captura de intereses públicos por intereses privados, en veces legales y en veces ilegales, que llevan a que buena parte de los recursos que generaría la minería o la explotación de recursos naturales no queden para la promoción del desarrollo social e institucional de las localidades. Y lo que constatamos con la precaria información que hay a nivel local en Colombia, con una serie de indicadores a través del tiempo, segmentando entre los municipios típicamente o predominantemente mineros, los predominantemente petroleros, los predominantemente cocaleros y aquellos que no son capitales de departamento pero que tienen un desarrollo relativo mayor que depende de las actividades productivas. Y comparamos este tipo de indicadores sociales e institucionales entre estos diferentes cinco o cuatro grupos de municipios en el país, se encontró que los municipios predominantemente mineros se acercan más e incluso por debajo en las condiciones sociales e institucionales que los cocaleros, en tanto que los petroleros se acercan más a los de mayor desarrollo relativo. Y si eso es cierto, lo cual hay que seguirlo estudiando y profundizando, lo que hemos planteado es una hipótesis, bueno, hay una falta de institucionalidad en el territorio, hay una falta de conocimiento y de conducción pública sobre el manejo de esos recursos naturales no renovables, en el caso de la minería, que coadyuvan a que parte de esos supuestos beneficios que generaría sobre la local y la regional se pierden en el camino, o son mal invertidos, son capturados, etc. En tanto que en el caso del petróleo, por la institucionalidad petrolera que es pública en el país, en buen sentido la palabra, y con el conocimiento mayor que hay, el desarrollo mayor que hay, es posible que eso impacte, en que no se pierden y de la pida en los recursos de los locales y de los regionales.